O sea, esto quiere decir que ellos están unidos, que ellos están al pendiente, que ellos están esperando, que ellos se están reuniendo, que ellos quieren reactivar el fútbol, perfecto. Pero eso es formidable, está bien que estén unidos, que quieran reactivar el fútbol, es lo que todos queremos, pero, o sea, no hay en este momento una comisión normalizadora y hay que esperar que la comisión normalizadora pues sea instalada por parte de FIFA para seguir los caminos. Mientras eso no se reactive o por lo menos no se instale de parte de FIFA, pues muchos comunicados pueden venir, pero FIFA no escucha a las ligas, o sea, FIFA escucha a las federaciones y en ese sentido FIFA está tratando de ver cómo, quiénes, yo creo que ya los tienen, porque FIFA trabaja muy adelante, yo esperaba que por lo menos ahora tuviéramos noticias al respecto de la instalación de la comisión normalizadora, porque ya pasó lunes, porque ya regresaron de la vacación, porque ya es martes, porque ya son dos días después de la vacación y sabemos que siempre quizás los empleados de la federación se instalaban a partir del martes a las labores, por decirte algo, pero no, ellos llegaron el lunes, antes de las 8 de la mañana, estaban ahí, porque son personas que necesitan en este momento saber qué es lo que va a suceder con sus empleos, son personas que necesitan saber quién se va a hacer cargo de sus pagos, cuándo se va a reactivar todo el funcionamiento ejecutivo por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, quiénes son sus jefes, a quién se van a deber, con quién van a arreglar el tema de los pagos y todo lo demás y los sueldos atrasados, entonces... ¿Con FIFA, Mau? No, 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 no es un problema, pero yo creo que la coyuntura de los árbitros creo que está clara, tal cual como la dejaron ver en su determinado momento, ellos van a esperar... Pero si pones posturas aisladas, ellos se deben... Mostrás que está recederajado. Ellos se deben, en situaciones normales, ellos se deben a un comité ejecutivo, no se deben ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, claro. Todos se deben al comité. Sí, pero, es decir, acuérdate que también la estructura arbitral está más apegada a los estatutos internacionales de la Federación Internacional para evitar algún tipo de sanción, o sea, yo sé que no los van a sancionar por estar aquí, pero algunas de sus razones se han de tener, porque ellos también yo creo que estarían expectantes de lo que está pasando. O sea, que no aparezcan aquí no significa que ellos no quieran arbitrar, que no aparezcan aquí no significa que ellos no tengan la necesidad de evitar. O sea, ellos sabemos que están unidos, sabemos que están trabajando, que bueno por las designaciones que tuvimos las semanas anteriores a nivel internacional, por ejemplo, de Filiberto Martínez, de Iván Arcídez Barton y sus asistentes salvadoreños, que hablábamos del tema que habían sido designados, designados obviamente por un mail que les llega de parte de CONCACAF si están en la disposición, después hablan con el departamento arbitral cómo andan físicamente y si están disponibles y de salud están bien, si se pueden pitar, y en ese momento el jefe del departamento arbitral, que en este caso es Joel Antonio Aguilar Chicas, pues da el aval y dice, sí, está bien para pitar. Es decir, así funciona el tema de CONCACAF, el tema de FIFA, porque alguien me decía por ahí, ¿cómo es que los árbitros están pitando a nivel internacional y por ellos no se pita la liga? No. Lo que pasa es que CONCACAF no se rige por el fútbol salvadoreño ni por la federación salvadoreña, se rige por la comisión arbitral de CONCACAF y ellos son los que designan, porque ellos tienen el abanico de opciones y ellos han designado, mandando un mail personal, voy a convocar a Kevin Rodríguez para que arbite el partido tal contra tal, y después está en buenas condiciones, está disponible, puede pitar, y obviamente disensivo que todos quieren pitar. Yo reitero, no es que los árbitros no estén de acuerdo con esto. No estoy acusando a nadie, me gustaría que todos estuviesen incluidos. O sea, que los árbitros no estén aquí, no quiere decir que no estén ahí.